Informamos que nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal y de todas las unidades que conformaban su seguridad luego de una breve enfermedad. Le hemos rendido los honores que merece un conductor de su dimensión y dado honrosa sepultura. Lo despedimos físicamente en nombre de los miles y miles de guerrilleros farianos y milicianos bolivarianos y de los millones de colombianos y ciudadanos del mundo que lo valoran, admiran y aman por encima de la asquerosa campaña mediática contra las FARC. A todos ellos y a sus familiares les hacemos llegar nuestra solidaridad y nuestra voz de condolencia. Se ha marchado el gran líder y de sus inagotables enseñanzas que nos maduraron a todos estos años a su lado, hoy, en medio de nuestro dolor, queremos resaltar por su vigencia y gran valor, su profunda confianza en nuestros principios revolucionarios, planes, propuestas y en la victoria de la causa popular, la templanza para enfrentar las dificultades y la esencial importancia que significa la sólida unidad interna que nos ha permitido desarrollarnos con vigor en todos los momentos de nuestra existencia.